¡Ay, mi Pedrito Sola! Sigue en Los Ángeles. Ayer resulta que prendo la televisión para ver, obviamente, la entrega del Oscar y me encuentro con que Pedrito Sola estaba en el escenario tiritando de frío. ¡Muerto de frío, mi Pedrito! ¡Muerto de frío, mi Pedrito Sola! Y yo con una preocupación, querido, porque te fuiste con un problema de garganta, no te habías sentido bien varios días. No se llevó su yodex. No se llevó el yodex, ni tampoco la naranja quemada que se pone en los pies. El asunto es que me encantó verte y qué bueno que te estás enlazando con nosotros porque seguramente nos vas a platicar, mi querido Pedro, cosas que nosotros no vimos. Buenas tardes, Pedrito. Fíjate que sí. Me la puedo repetir. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí en el estudio? Muy bien. Pues esto realmente fue una experiencia. Ajá. Ah, pues yo también extraño, pero una experiencia brutal desde el día que llegamos. El avión salió a las 7 de la mañana, o sea que ya sabrán que hay que estar a las 4. Pero todo muy bien. ¿Y en tu caso a la una? Llegamos, nos instalamos, fuimos a hacer... Pues sigue hablando. Sí, pero nos fuimos a... Nos llevaron a hacer la acreditación allá en el Dolby Theater, en donde todos nos acreditamos para traer unos plásticos aquí colgados en el pecho, en donde dan acceso absolutamente a todo. Y luego de ahí nos fuimos a la alfombra roja, que en ese momento estaba blanca porque tenía un plástico encima, pero deambulamos por todos lados, pero ya era un hervidero, era una efervescencia de personalidades de la televisión, pero no del cine. El caso es que estuvimos ahí un buen rato y luego por la tarde me vine al hotel y vine a grabar con el Capio una cosa muy graciosa. Pero lo más interesante fue que ayer muy temprano por la mañana me infundé en un smoking elegantísimo que tengo ahora, bueno, es una cosa de lujo, y ya nos fuimos primero a sacar unas fotos ya con la alfombra roja perfectamente como está para los Óscares, nos sacamos fotos. Las mujeres iban espectaculares, con unos vestidazos increíbles, pero la temperatura estaba muy sabrosa con el sol y demás. Carmen Muñoz llevaba un strapless con una cola que le llegaba al infinito, todas iban así. Mi Tania Rincón, no lo podía yo creer, la mujer es una belleza de tal magnitud, giganta, con un cuerpazo, con un vestido como de brocado dorado con gris, hermosísima, Linette, Laura G, todos íbamos muy elegantes. Bueno, ellos se quedaron, Esteban, Linette, Tania y el diseñador de moda se quedaron ahí en alfombra roja, y nosotros nos fuimos a una terraza en el Hotel W, que la temperatura era glaciar, y mientras estaba un poco el sol, bueno, pues más o menos, pero después de un rato aquello se convirtió en una congeladora. Pero lo que sí es increíble es todo esta parafernalia que se arma alrededor del Teatro Dolby, cuadras y cuadras antes de llegar al teatro, está absolutamente todo cerrado, únicamente los coches que tienen acreditación pueden pasar, los que no hay que dejarlos algunas cuadras lejos, y tuvimos que caminar, pues con tacón del 17, ni modo, había que caminar hasta allá. Pero fue tan fantástica la transmisión del programa, ¿cómo? ¿Dónde que te llevaste la Brasilia, digo? No, no me traje la Brasilia. Y tú llevabas tacón de galleta, Peter. Me hubiera gustado tener un patín del diablo. Pues fíjate que había mucho catering ahí donde estábamos, y he comido de todo y por su orden. Me tengo tapada la barriga para que no me la vean. Pero sí estuvo muy emocionante la entrega. Estaba tapado. No, no, al revés. Andas destapado. Al revés por suerte. Pero muy bien, estuvo muy padre. Realmente todo el equipo que venimos, todo el equipo de producción, el equipo de conductores tan heterogéneo que venimos también, fue una coordinación muy, muy buena de absolutamente todo. Había gente de Televisión Azteca de allá de México, había gente que estaba de acá, pero todo fue como caminando como un relojito, excepto en un momento que se nos fue la luz. Se nos fue la luz. Ahí de repente, Prompter se fue, pantallas se fueron, y pues a la buena de Dios ahí como se pudo. Adivinando. Pero tal parece que ni siquiera se notó. No te creas. Estábamos hace tanto frío que a Laura le ponían un abrigo, pero como no veíamos qué estaba pasando, de repente, al aire, se quitó el abrigo y lo aventó como capa de torero, pues ya se vio muy nice ella, pero estuvimos con mucho frío. Pero lo más emocionante de esto. Oye, Pedro, déjame con preguntas, hacerte una pregunta, porque si no nos dan las 7 de la noche. Mira, ¿cómo te malmodearon Ricardito y Esteban? Platícanos de esto. Lo que pasa es que ellos son muy intensos, entonces ellos sienten que la entrega del Oscar es como que se las entregan a ellos. Y no, es un programa más en donde ves a los artistas, y los artistas son seres humanos como nosotros, igual hacen caca, pipí y todo. Pero ellos de repente, Ricardo Casares se ponía así como con convulsiones, porque... No, no, cuando ganó Guillermo del Toro, que obviamente todo mundo hicimos una expresión de júbilo, él se quería revolcar en la alfombra. ¿Qué es eso? Nos dio mucho gusto. Cuando ganó... Bueno, cuando yo dije que Gael cantaba feo, no, Ricardo, se quería meter un cuchillo en la yugular. ¿Cómo dices que Gael...? Bueno, ¿pa' qué me traen? No, si no voy a decir lo que yo quiero. Muy bien, Pinter. Yo estoy en el Veltanial, no estoy acá en los Oscars. Déjame decirte que lo más divertido de la entrega, incluido todo, fuiste tú. Sí, Pinter. Pues mira, yo me divertí mucho, lo pasé muy bien. Como te digo, estaba muy bien organizado. Te quitaste el viático. Obviamente había un prompter para que fuéramos... Ay, pero desde luego que desquité el viático. El hotel muy bonito. De esos de desayuno de huevo de polvo que te ponen en una cazuela, ya sabes. Mermelada de cartón. Por eso fuiste tanto al baño. De esos desayunos. ¿Y a ti que te gusta el huevo entero, Pinter? Oye... No, el huevo cocido. ¡Ah! ¡Qué tonto, Daniel! El huevo cocido. Oye, Pedro, Pedro, ¿acuerda? Aunque a veces, como dije, hay que ponerle talco para que no se peguen. ¡Ay, Pedro! Diga usted. Pedro, no se te olvide traerme las pastillas que te encargué. Ay, a mí también. Tráete de la que ya viene en gomita, que ya es legal allá. Oigan, lo que sí es muy impresionante es que aquí en California, aquí en Los Ángeles, todo huele a mota. Todo el tiempo. Pues es que ya la ventre es libre. Porque ya es legal, Pinter. Con razón no quieres regresar. Llévate unas tres bocanadas para que le lleves a Coral. Te está escuchando, ¿eh? Ay, no, 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 no. ¿Qué va a decir mi hermana que... Que dices tú que fuma mota? No, jamás. No, no es cierto, no, no. Eso es algo que jamás... Oye, Pedrito. No, pero sí es cierto, ¿eh? Y con eso de que ya está legal acá, para que la gente se divierta... Todo el mundo anda. ...en fines recreativos. Sí. Oigan, pues yo estaba muy emocionado cuando ganó Guillermo del Toro. Sí. Porque yo realmente estaba temeroso de que se lo ganara la de los tres letreros. Sí. Porque además había la Frances McDormand, esa mujer que tiene cara de sargento enojado, que lo hizo muy bien en la película. Parece que salió de un psiquiátrico. Pues entonces yo dije, a ver si nos lo ganan. No, no, no. Es que es muy intensa la mujer. Se pasa. Pero lo que sí creo es que fue una de las mejores entregas de los Óscares de la vida. Porque todo estuvo... Todo caminó correctamente. Me encantó cuando todos los artistas se fueron a un cine que está allá al lado y les dieron la sorpresa. Sí, es muy increíble. Mira, me gritan Pedrito al pasar. ¡Ay, qué emoción! Y entonces... Ah, porque soy muy famoso acá, oye. Aunque no lo crean, soy muy famoso. Aunque, ¿cómo de que no lo voy a creer? Hace 22 años se transmite ventaneando en todos los Estados Unidos, Pedro. ¿No habrán gritado? ¿No atropellen a la viejita? Pues así es, hace rato fui a un restaurante. Sí, ¿y qué pasó? ¿Qué? Que si no habrán gritado, no atropellen a la viejita. ¡Ay, bueno! Puro envidioso, puro envidioso. No, 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 mi viejito está parado en la banqueta. Tú eres la Eiza González de ventaneando. Y luego, fíjate, ¿cómo estaría aquello de tan complicado? ¿Qué? Que se suponía que iba a ser un primer enlace con el mercado azteca a las 11 y media de la mañana. Y luego... No alcanzamos a llegar. ¿De plano? Porque aquello era imposible. No. No, pues hice otro a las 12 y media de aquí, que allá eran las 12 y media, no sé qué hora era. Sí, son dos horas menos. Pero ya me la sé con Daniel y con la casta y demás. Y los vi que estaban muy emocionados. Lo importante es que se cumplió el cometido. El grupo de TV Azteca lo hizo perfectamente bien, con un aprofesionalismo, todos, todos, todos. Un aprofesionalismo, yeah. Realmente creo que fue una de las mejores transmisiones. Así es. Pedrito, muchísimas gracias. Deseo de todo corazón que te repongas de tu gargantita, descansa un poco y mañana nos vemos. Fúmate algo de lo de allá. Ah, exactamente, porque hoy sale el avión a las 11 de la noche. Oh, Dios, duerme que todo es. A las 5 de la mañana llegaré. Pues, pues, sin bañar iré a ser noveleando. No, 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 no. Así es que la productora me tendrá. No, 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 vas a tu casa, te bañas y vienes para acá. No me da tiempo, Pati. Pues, no vengas entonces. Pero si a las 8 tengo que estar allí, imagínate. No. ¿Cómo que no? No, hoy noveleando. La productora y ya ahí nos está oyendo. Me mojo los pelos ahí en el... Primero vas a bañarte y luego te vienes para acá. ¿Se puede bañar en el camerino? Claro, también, tú elige, ¿ok? Eso haré. Buen regreso, te quiero. No sé, cuando me veas llegar vas a decir, qué bárbaro, huele a jabón chiquito. Ay, no, no. Bueno. Hasta mañana, Pedro. Adiós. Besos. Heno de pravia. Acuérdate de los sabios. Ay, 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 mi Pedro. Todo el satélite se acabó en unos copos. Pero fíjate, es lo que nos importa a nosotros, de eso se trata la vida. ¿Tú crees que nos importa a Jennifer McDowell? Que se vaya al piano. ¡Vá a ser McDormand! Más a mi favor.